Hola, buenas tardes, soy la licenciada de gastronómica de Karen Álvarez, maestra del taller de cultura. La finalidad de este taller es enseñarles a los alumnos en este momento los cortes y el tema de guarnición. Los alumnos prepararon dos tipos de chilaquiles, en salsa verde y en salsa roja con diferentes presentaciones.